1, 2, 1, 2, 3 El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me mutan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el calor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti 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 Micro, dosi, rola, oxi Besando el sol y veo rosi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame en su valet Me vuelve la madre del carco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti En que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti En que me gusta todo de ti Yo no quiero despertar, hacerlo después de fumar No puedo ganar tu No puedo ganar tu Tornelas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad, no hay gravedad No hay gravedad, no hay gravedad Sí, sí No hay gravedad, no hay gravedad No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Droga y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Cómo te... Cómo te... Cómo te...